Isela, ahora les invitamos a todos a que nos vayamos a conocer el municipio de Santo Domingo, específicamente en el cantón Agua Agria. Baltasar Ventura estuvo con ellos y nos muestra las bellezas y los encantos de este lugar. Las tradiciones de los pueblos, en muchos casos, son diferentes unas de las otras. Hoy hemos viajado al municipio de Santo Domingo para conocer un poco las tradiciones que este municipio y su cantón Agua Agria tienen con esta peregrinación a el Santo Domingo de Guzmán. Los dejo con estas imágenes para que me acompañen y vean este fervor religioso que se vive en este municipio. Acompáñenme al recorrido. El cantón San Francisco Agua Agria, en el municipio de Guadalupe, se ubica en las faldas del volcán Chinchón Tepec. La solemnidad es una de ellas. Todo inicia con una misa en la parroquia. Mientras se nace afuera del templo, la población espera la participación de los historiantes y la salida de su patrón. Se acerca la despedida y muy gratos nos iremos. Si Dios nos presta la vida, con gusto volveremos. Se le manda su rito con mucha alegría para comprender a los hijos de Amadilla. Esta es una traición muy larga, de largo tiempo que viene aquí. Aquí esto se salió de una familia que vinieron a poblar aquí anteriormente. Y ahí se fue formando el cantón. El cantón. Como parte de sus fiestas patronales, la población católica del municipio y sus alrededores, en el departamento de San Vicente, cuenta con una tradición de varias décadas y que se enmarca en una peregrinación de más de 16 kilómetros. Seis de los cuales los hicimos con nuestra cámara. Se habla de que es antes del concilio Vaticano II esta peregrinación. Son 17 kilómetros que caminamos unidos a toda esta gente. Es una manifestación de fe y amor a estas... Cada año ha aumentado la devoción de los fieles que se vienen desde Santo Domingo hasta ese cantón San Francisco Aguagria. A este año se mira quizá más de 5.000 personas, las que caminan, las que peregrinan. Esta caminanda que inicia en horas tempranas de la mañana se une con las comunidades vecinas de Verapaz, Molineros, Cañas, Teperitán y Talpetate, quienes se suman al recorrido para finalizar por la tarde-noche en el Templo del Pueblo de Santo Domingo. Porque nosotros ya es promesa de que tenemos, que la promesa siempre nos venimos hasta aquí, al volcán, hasta que llegamos a Santo Domingo, porque nosotros de allá somos. Bueno, la ofrenda es que cuando uno da un dinero, los turcos, o sea viejos, bailan frente a la casa de donde uno está viviendo. En esta tradición, la familia Cruz, año con año, prepara los alimentos para recibir a los devotos que han participado como cargadores, rezadores, viejos o historiantes, músicos o que hayan trabajado para el patrón. Nosotros ofrecemos la comida y hay personas que los ayudan, porque si les ayuda a esas personas no hiciéramos todo esto, porque ahorita pues... Pero con lo más de la gente que ayuda y trabaja con nosotros para esto, si a todos se atiende. Sin duda, son costumbres dejadas por los antiguos pobladores, pero que los hijos de los hijos, la iglesia y las autoridades de la zona van cultivando año con año. Para Así es mi gente, y con el apoyo de Cecibel Alfaro, en las tradiciones de los pueblos, va a alcanzar ventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Así sí! ¡Permítanos hacernos...